Una vez que yo iba a comprar ahí el ceibillo, estaba la tortuga así, mire, iba en medio de la calle, en medio, hermano, y yo venía despacito y paré, verdad, porque yo le iba a pasar, y en eso venía otro carro aquí. Dele, pues, dele, dele, no hagas caso a esto, no. Y en eso venía un carro, mire, y tenía todo el espacio para que la tortuga pasara en medio del carro, y vino el carro hasta se orilló así en la orilla, solo para bajarle encima, y le pago encima y para acá salió la tortuga. Pero no le hizo nada, entonces. No le hizo esa cara, que iba volando. Pues sí, por eso, pero la tortuga no le pasó nada. No le hizo nada. Ah, entonces de adentro, lo de adentro le dijo. Sí, salió de un solo y viera que llene sangre feya. Yo pensé que ya le había pasado el novio y lo había aventado por un lado. Ajá, yo también pensé. Que lo duro, como rebala, como cuando pasan encima de una piedra, uno. Yo le quisiera ver la tortuga, pero sí el camarada. No, pero a mí o la julieta me la corrió. ¿Vos le querés ver la cabeza de tortuga? No, todo, o sea, su carne lo de ella. Y dice que se toma la sangre de ella. Sí, alguna. Ah, chistín, tu medicina, mamá. Tu medicina está aquí. Eso es lo mejor que podés, mira. No, esta vecina, yo sé que no le díamos que agarrar a la cabeza. Pero él, porque el doctor le había dado para que tomara sangre. Entonces la agarraba, le pondría un anzuelo, la jalaba, le cortaba la cabecita y así mismo. Mala onda, va. Pero a ese, igual. Así seguro. Sí, seguro. Ah, pero no digan eso, pues, que no va a haber escasez de tortugas en el mundo. Esta vida a mí me estaban echando el pato. ¡Ey, bicha! Por la putita ahí. Mira, que no muerde. Bueno, entonces, tampoco, digan, hay ese milagro que lo trae por acá, un pollo. ¿Qué señas que va a llover hoy? El carrito y usted me trae tu cámara. Ah, bueno, bueno, bueno. Así como es pollo, ¿verdad? Así como es pollo. ¿Cómo es pollo? Así ven. ¿Cómo? Huevón. Pues la pollo. Pero ha de ser, ha de ser una gran misión. Estábamos ahora en la mañana. Estábamos en los pechos, pebón. Miren, estábamos ahora en la mañana y me dice la Gladys. Ay, me dice, yo ya cada día me voy alegrando más, me dice. Y yo le dije, ¿por qué, Gladys? Es que no está curando el pollo, me dice. Cada día, ¿qué dijo? Que ya se está curando. No. O sea, no. ¿Y ya está qué, la Gladys? Que la Gladys estaba feliz. Ah, ya no lo quiere apoyo ahí en la casa por Gladys. No, pero no es por eso. Porque pasa que tú como al rosti, se nomás. Como razones, reportando. Pollo, ayer, ayer, ayer vi a Alejandro, que tiene dos días de operado y anda caminando. Y entonces le digo yo, Jueli anda caminando, le digo, ¿cuántos días? Ah, no, una semana tienen, ayer. Miércoles, miércoles, y ayer era cabalba. entonces tenía como 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 cuatro o cinco días en casa y día día o cinco días de andar de estar operado la rodilla dice que era un hoyo aquí otro hoyo acá y le fregaron todos los meñiscos y todo y entonces igual y andas caminando le digo si me dio que para que yo no quiero ser como pollo como le dije yo cinco meses si no puede caminar todavía me y le dije yo y que no te dijo el doctor que no caminará el hombre al contrario me dijo me dijo el doctor que caminará me dijo si no me iba a subir todo el día que ahí tal vez no voy a andar caminando aquí todo parejito mire qué bonito estaba el parejito tiene que andar caminando le dijo aquel y de ahora no te quiero ver como también le dijo que no lo demasiado tiempo mira porque yo no había visto a nadie que se hubiera quedado una extremidad y que después de tres meses no andé ya caminando se le que se me durmieron pues sí pero se lo durmieron porque por lo mismo por lo mismo pero lo que cuestiones tendones entre más ejercicio hace más rápido le vuelven y aquí le agarró pasajos la y pasaba y ahora el experto que el abuso el seco así le visto en la máquina también si el seco es como pues fíjense que así literal no de otros tipos y amiguitos dígame que vale la pena para que usted venga este día hasta acá tiene que ser una buena una buena una una buena misión cuando yo tengo un chero hace un año que le celebramos a un cumpleaños a la esposa entonces ahora no es la esposa más peor es la hija entonces es un cumpleaños entonces él me dijo que si le celebramos cumpleaños a la niña y pues yo le dije que si y que edad está cumpliendo a la niña 6 años está chiquitilla y el papá se llama marvin escandilla ah se me hace conocido se me hace conocido el apellido por rosy jajaja 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 no también pero tal vez bueno entonces pollo tenía que ser una gran misión para que te haya venido tuve que haber valido la pena y la niña vale la pena obviamente 6 años y fan de 4 de 4k los bichos y todo apoyo entonces si vale la pena si lo comprendo lo comprendo le entiendo que le gusta más la pareja de hernando con ayer ay que lindo ay ay no me gusta a a jajaja y no lo que está antes porque no es peligroso entonces él mandó por un pastelito y la comida a ok y entonces tan pollo que fecha ahora el pollo hoy es 26 de agosto ayer le distancia ayer le distancia ante el cumpleaños esta dicha forma que lo niegue con paul vas a quedar hija es una bendición porque el muchacho es muy diferente yo te puedo dar la bendición que vos querés aceptarla es muy diferente pues sí porque ya la desperdicié dos veces entonces este don pollo como se llama la niña me dijo aquí tiene el nombre es que puede ser así parece como como vietnamita vietnamita del país de vietnam vietnam con v de burro no sabe pues de vaca dije vietnam pero por lo menos puede ser una alguna vez en tu vida Entonces no es así Es Daenerys Ahí le faltó la R Ya estamos en agosto Va a septiembre, octubre Entonces ahí está mal Porque no es así el nombre de ella No es así el nombre de ella No es Daenerys Es Daenerys 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 Este es el que se parece a Yogi Este se llama Blackie Entonces es un pollo Como le cobran como dos dólares por cada letra Miren como son las vietnamitas Pues ya ves que se parece a una vietnamita Mira así son las vietnamitas Se parece Se parece como chinitas Casi con las filipinas Los filipinas son un poco más chinos Y los vietnamitas Los vietnamitas no son tan chinos Que parecido tiene A China No, en serio A Mongolia Sí, hay muchachos También hay bonitas en Mongolia Tal vez de una bonita te está diciendo Eso es de Mongolia No, piense que hay de Mongolia De ella es de la chiquilina De ella es de la chiquilina De ella es de la chiquilina Qu giorni De ella es de la chiquilina Que está tamaña parte de la plaga le deseamos muchísimas muchísimas felicidades así que la plaga le canta así a primer de tuyo a piel de dinero y a pibes de tuyo ya queremos pastel ya queremos aunque sea un pedacito pero queremos pastel cacararaca vaya entonces cómo se llama su papá de ella de un pollo marvin es camilla marvin entonces marvin muchísimas gracias también porque nos mandó que regalar una comidita tan rica riquísima pero la vamos a disfrutar después de que le paguemos la vela a daenerys así que don pollo tal vez eso puede hacer de un pollo que apenas la parejita y de un pollo porque el niño se puede hacer ahorita hasta que se cubre todo cuántos meses más para el camino cuántos meses más para que deje yo creo que necesita un favor de nosotros como hizo ya tira de al carrito así que ya no tienes que andar y salimos después que salimos vino aquí por el carro y esto que era bajada me imagino y la silla y como le dijo el doctor para que va a estar trabajando eso aquí los cortones si es cuestión de valor pollo de valor de valor de decir bueno a mí no me va a doblegar esta usada y agarrar valor a primero despacito acuérdense que esto es casi como aprender a caminar de nuevo primero para cuando para para correr uno primero empieza gateando no más que nada no así se quedó gateando después empezamos a dar los primeros pinitos y nos caemos pero nos volvemos a levantar ya después caminamos pero no más empezamos a caminar y andamos corriendo con todo entonces a usted le faltó eso pollo yo creo que quedó negatea también no más la mamá va será que el papá o la mamá pero que no es que el día me dije y un chucho de total jajaja la paloma enseñando a la pinchona solo a caer llegó las plumas dejó la palla bueno entonces la pareja dijo con pollo formada para acá la petición de la niña de la parejita más amorosa de la parejita más linda que la sople que la sople que la sople ay mire que lindo mira esta yo no tengo no se bruta tener un novio a distancia huee la chistín huee la chistín ha sido más claro así o más claro espérame espérame así o más claro mamá así o más claro bueno mira desde el momento que dice novio a distancia es porque puede ser para nano y para vos y para quien quiera que tenga un novio a distancia también pues yo no yo era también a vos te la tiró y mohamed a mí qué pasó pues ya acabó el amor de mohamed y que diosito la bendiga y que le regale muchos años más y que se la pase con sus papás de la mejor manera y llévenla a un lugar o tal vez ya la llevaron algún lugar a comer a disfrutar a jugar a que la pase bien en su día especial si no debajo de este palo le esperamos mire voy a entonces sirena viene la mejor parte de la vez y díganos sirena que tiene y ahora que por eso tuve en la mañana no comí nada y viene a la hora de almuerzo en la mañana no comió nadie a los tres pupusas dice y el almuerzo no come nada como cinco tortillas con el huevo y que riquísimo sirena no te gusta la horchata que rara son no conozco no saboreña que no le guste la horchata óigala y te odia esta dice que no tenés valor a tomarte una horchata pero nunca probado una horchata rica 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 pues no como la que hace la sirena llevarla a pieza pero también en rica la de la pista rica mira que rica probarla probarla no se asia no se asia esto no sirve no sirve esta esta bien rica dale una a la vez y nada por favor no creo que es que sabores en ti pero más grande más grande más grande jalo 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 ya está acostumbrado de todos modos no importa primer salvadoreña que veo que no le gusta primera salvadoreña la bebida como va a tener sabor a masa si no es de maíz pero que es que esta propia horchata esta esta propia horchata sirena esto no tenemos libre la propia horchata con semilla semilla de morro y si un día hacemos una receta de horchata pero desde la semilla de morro y todo eso mira esa horchata trae maní trae semilla de morro trae moscada pero para eso hay que conseguir los morros por eso dice aquí hay un montón de miedo todo esto hay un montón de morro en verano en verano a ellos le vienen a traer para venderlo va a la semilla si 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 no 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 hasta dulce está ahorita bueno sirena entonces muchísimas gracias por este almuerzo que le quedó riquísimo por cierto ensalada de codito y arrocito gracias gracias y esta gran perola de pollo porque tanto si realmente quien la va a comer los niños los niños a la que vamos a hacer panes de relleno pero el chamaco viento tiene que todos los zampocos le comieron los panes a no hombre los zampocos 87 horas o sea que habían encargado los panes y no fue la 87 horas que pérdida para el chamaco también chiquito ejército le cayó a usted para que le haya comido tanto pan si 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 me dijo si mire que has recomiendo to werden o si todas mi y de que si med gi no cocinando o algo así, oiga. Le está cayendo. Dice que le empujaron a mí y no hay a él. A ver si no hay a él. Soñando estaba, quizás. Bueno, entonces, muchísimas gracias Marvin Escamilla y a su esposa y muchas felicidades a Daenerys y que cumpla muchísimos años más. Que Dios la bendiga. La guarda y la proteja por el resto de su larga vida. Así que muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades, dije. No me entendió, pero yo dije muchísimas felicidades. Ajá. Estoy como la Daisy. Que no le entienden nada lo que dicen. Gracias.